Buenos días, bienvenidos. Gracias por venir a compartir esta conmemoración importante para el colegio nuestro, Carte Capuchinos, pero también importante queremos para toda la región de Murcia, para el PSJ, para la Consejería de Educación, para todos, para el Consejo Escolar. Es una gran alegría poder celebrar este acto, este entorno, este enclave acompañado de todas estas personas y autoridades. Señora doña Ana Millán Jiménez, directora general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. Don Juanín Ángel de Domingo Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y coordinador del proyecto Educando en Justicia. Padre Cayetano, director general. Don Francisco Vigo, vice-director. Jefa de estudios, María Sabao. Doña Tanyuca García Mimillán, coordinadora del proyecto Educando en Justicia aquí en nuestro colegio. Señor don Rafael Gómez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia. Don Juan Castaño López, presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Don José María Gómez, secretario del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Doña María González Pérez, hija de servicio de programas educativos. Doña María del Mar Sánchez, asesora técnica del proyecto Educando en Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Don Fernando Balán Paradela, presidente de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Capuchinos. Don Juan Carlos García Doménez, secretario o delegado de Enseñanza Policiosa. Equipo de gestión de nuestro colegio. Don Pedro Luis Saez, doña María del Más y don Patito Jiménez. Señor don Andrés Pacheco Guevara, presidente de la Audiencia Provincial. Don María Rosa Villeras, que se incorporará ahora. Doña Aurelia Cano Peñaldez, abogadas y mediadoras de la OMIN, la Unidad de Mediación. Don Julio Guerrero, magistrado de lo penal. Señor don José Ángel Jurado Ortiz, jefe del sector de agrupación del tráfico de Murcia. Señor don Juan Martínez Castillo, jefe de la Jefatura de Policía Judicial y Información. profesores, perdón, policías tutores del colegio. Antiguos alumnos de las distintas promociones que habéis participado en el proyecto. Jueces de paz educativa del actual curso 2015-2016. Alumnos, queridos alumnos de segundo y cuarto de ESO. Profesores, asistentes al acto. Padres, bienvenidos, un saludo para todos, de paz y bien. Vamos a comenzar este breve acto, sencillo, como nosotros somos, acorde a nuestro colegio, con una pequeña oración cantada por la coral San Juanaventura Capuchinos de Murcia, dirigida por Manuel Canteras. Gracias. 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 Tiene la palabra el Padre Cayetano, director general del Colegio Capuchinos. Buenos días, bienvenidos, como ya Pilar ha dicho a todos, a este acto conmemorativo del décimo aniversario del programa Educando en Justicia. Cuando hace diez años, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia ofrecieron el proyecto Educando en Justicia, el Colegio San Buenaventura no dudó en sumarse a esta iniciativa. Hoy, después de diez años, nuestro Colegio de Capuchinos continúa teniendo presente este mismo proyecto porque los objetivos del mismo siguen estando vigentes en nuestra sociedad. educación, educar en valores y trabajar en sentido de la justicia, al mismo tiempo que acercar la justicia a los más jóvenes, explicándoles cómo funciona. A lo largo de estos años, son varias las generaciones de alumnos, unos que ya han terminado sus estudios en nuestro colegios en nuestro colegios, y algunos de ellos presentes aquí, y otros que todavía continúan en él, los que se han educado en este proyecto, dándonos a entender que el mismo, como diríamos vulgarmente, un Dios, que el mismo da los resultados que esperábamos, que merece la pena mediar, que merece la pena dialogar, consensuar, conciliar, para que la paz sea una realidad mediante la justicia. No puede haber paz si no hay justicia, y por eso lo dirá el salmista, la justicia y la paz se besan. La paz brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Cielos, lloré vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador, decimos en el tiempo de atiento. Cristo es, por tanto, nuestra paz. ¿Y qué bien entendió esto San Francisco de Asís, cuando después de participar en las cruzadas, en algunas décadas incluso entre Asís y Perugia, en Italia, pueblos muy cercanos, descubre que la paz no puede venir nunca mediante la violencia, la guerra, sino mediante el diálogo, la mediación y siempre el perdón, añadiría. Él me dio entre lo mismo y el podestad de Asís, que entonces estaban enfrentados, devolviendo así la buena relación entre ellos. Y siempre, como saludo, acostumbraba, y acostumbraremos, todos los que queremos vivir este espíritu y este carisma de San Francisco, a decir, paz y bien, o el Señor te dé la paz. Es por eso que este proyecto lo vemos muy identificado con el espíritu franciscano y capuchino. La identidad de nuestros colegios capuchinos, según el ideal de San Francisco de Asís, se concreta, entre otros valores, en experimentar la fraternidad universal y colaborar en la construcción de la paz y la convivencia humana justa. Al mismo tiempo, el proyecto Educando en Justicia convive en nuestro colegio con otros proyectos y programas educativos que se complementan mutuamente. Así, por ejemplo, el proyecto de interioridad, entrar en nuestro interior para conocernos mucho más a nosotros mismos, encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos así también con los demás y con Dios. El proyecto también de desarrollo de la inteligencia emocional, desde el trabajo de valores franciscanos, proyecto en todos que contribuyen, como no, a esa alegría, típica también franciscana, a la empatía y, en definitiva, a la paz. Así, nuestros alumnos van descubriendo y experimentando que la paz la llevamos también dentro de nosotros mismos porque somos creados, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y la proyectamos también a nuestro alrededor, con los compañeros del colegio, en la familia, en los amigos. Hoy es un día lleno de alegría y de satisfacción. Celebramos el décimo aniversario de la puesta en práctica de un proyecto valiente y arriesgado que a lo largo de estos años ha reducido de manera significativa el número de conflictos entre nuestros alumnos propiciando al mismo tiempo un clima de convivencia más agradable. Hemos transitado un camino lleno de gratas experiencias. Tenemos la firme convicción de seguir ofreciendo a nuestros alumnos esta forma de solucionar conflictos, sus conflictos, llegando entre ellos a grandes acuerdos de una forma responsable y consecuencia. Gracias a todos por participar con nosotros en esta celebración. Un saludo de paz y un saludo. La coordinadora del proyecto Educando en Justicia, jueces de paz de nuestro colegio, la profesora Doña Toñuca García Mirillán, va a hacer una breve memoria, una breve exposición en lo que han supuesto estos 10 años de camino de este proyecto. No tiene razón. Bueno, buenos días a todos, reitero la bienvenida. Gracias a todos, pero tengo que mirar especialmente a los protagonistas de esta mañana, que son los alumnos que han participado en el proyecto Educando en Justicia desde el año 2006-2007. Están ya trabajando, en fin, desarrollando un trabajo, carreras terminadas y no lo han hecho en huevo porque hay muchos trabajos también para lo de la noche. Bueno, preparar realmente un balance, un... bueno, yo decía esta mañana con una mirada reconectiva estos 10 años, yo me diría que iba a ser más fácil. No porque entraña dificultad, sino por la cantidad de información que precisamente en 10 años hemos podido acumular. Tenemos la primera noticia que tenemos de, digo, a los medios del nacimiento del proyecto Educando en Justicia. Bueno, nosotros realmente, bueno, nos invitaron, fuimos a la ciudad de la justicia que estaba todavía sin inaugurar, en un edificio vacío. Yo recuerdo la presencia de, bueno, del alma de este proyecto, de Joaquín Ángel de Domingo, estaba Juan Martín Poya y, bueno, pues nos presentaron un proyecto que la verdad que chocaba porque era, había que romper con los moldes de lo típico, un alumno hace algo mal, hay un conflicto, una vez enseguida el jefe de estudio se le ha ido a un parte enseguida. Entonces era otra mentalidad y la verdad que introducir esto en la vida del colegio, pues era toda una novedad. Bueno, estas fotos a mí están todos allí y además es que han venido todos, estoy súper ilusionada. Bueno, la primera vez que en el colegio celebramos las fases que tiene el proyecto Educando en Justicia, primero es la representación de un juicio, más bien el juez al centro, la segunda fase ya es la visita al tribunal y luego la tercera fase es la puesta en marcha del proyecto educativo, perdón, que me creo que voy a cantar, perdón, el proyecto de juez de paz educativo. Bueno, pues cuento una anécdota muy rápida, ahí tenemos a Natalia que está por allí sentada, Natalia Fernández, por cierto que es abogada, es abogada, está ejerciendo ahora mismo y bueno, se preparó también, aunque Joaquín nos daba unos guiones para la pelea que fuera, el caso que fuera, pues que el abogado dijera tal, fiscal dijera tal, en fin, bueno, pues ya se lo preparó también que la juez que vino esa mañana nos dijo, voy a tener que revisar la sentencia que yo traigo aquí también enlatada. Esta niña me ha dejado absolutamente desbordada y fue la verdad que estuvo genial. ¿Qué nos hizo sumarnos al proyecto? Pues no solamente los objetivos, que digo muy rápido, por no cansaros, educar en valores, trabajar en el sentido de la justicia, acercar la justicia a los más jóvenes, que no, creo que hasta esa época, por lo menos los que estábamos por aquí, pues la idea que se tenía más bien era a través del cine, de las películas, no tenía ni idea de realmente la función que desempeñaba un abogado, un fiscal, etc. Medida de intervención en la resolución de conflictos distinta y ahora yo añado después de la experiencia y paralela a la sancionadora, no tiene nada que ver, se puede poner una sanción, si un abogado así se lo merece, pero por otro lado se puede llevar a esa constitución. Las partes no solo llegan a un acuerdo, sino que también se proponen soluciones y con eso están los jueces de paz educativos que les asesoran. Por lo tanto, hablamos de una justicia restaurativa, es decir, hay que reparar el daño, yo esta lección, parece que estoy oyendo las palabras de Joaquín, pero ya después de 10 años creo que me faltaría un orden asimilado. Hay que proteger al que ha causado el daño, es decir, pero también a la víctima. Entonces, hay que ser imparciales en ese sentido, igual que no sería un juez de verdad. Además de sus objetivos, su justificación, el diálogo, crear un ambiente favorecedor para el trabajo, porque si en una clase hay dos niños que están enfadados, se nota. Si hay un mal rollo, como dirían ellos, un mal rollo entre unos cuantos, pues se nota y la verdad que cuando resuelven los conflictos los propios jueces se sienten, la verdad, que bastante bien. Ellos mismos son un ejemplo. El año pasado, hay aquí algunos de ellos, uno de ellos, es que para mí, yo me siento un ejemplo para el resto de mis compañeros, es decir, son puntos de referencia. Contribuimos con, porque a los jueces, lógicamente, a los jueces de patrocinio le damos una formación, contribuimos a su propia formación de los escolares y les hacemos corresponsables. Ellos son responsables junto con nosotros, los profes, los padres de su propia formación, porque en este caso, más que ninguno son protagonistas. Como decía antes, una respuesta intermedia, bueno, y los valores de justicia, respeto, consenso, diálogo, es decir, la cultura de la paz. Para desarrollar el proyecto de Educando Justicia, bueno, empezaron una serie de centros, podemos decir que fuimos de los primeros, de los pioneros. Lo que había que hacer es reunir una serie de condiciones necesarias. Que estuviera aprobado, presentar al consejo escolar para que lo aprobaran, la inclusión en el plan de convivencia de centro y luego adaptarlo a las necesidades del convivencia, es decir, informar a toda la comunidad educativa y hacer la implementación, es decir, adaptarlo a nuestra realidad. No es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, Joaquín, aunque tú lo ves en otros institutos, pero lógicamente somos un colegio católico con unos valores, con ese paz y bien. Entonces, pues nosotros en las conciliaciones no están solo los jueces de paz, en algunos institutos sí sé que están ellos solos, pero son menores. Entonces, pues siempre la presencia de alguien mayor de edad, pues debe de haberlo. Se hace la implementación, he puesto este ejemplo en la del curso 14-15, esto está en la página web. Se hace, hicimos una guía para alumnos, esta está recién actualizada porque es la que se les ha impartido a los jueces de paz de este año, donde bueno, se recogen, pues todos, diríamos, la normativa, los principios, hablamos de empatía, hablamos de educación en valores y hablamos sobre todo de inteligencia emocional. Hay que tener mucha inteligencia emocional. Y vuelvo a repetir la palabra empatía, no está aquí, mi alumno está en Irlanda, pero nos estamos acordando de él, que él decía, es que yo tengo mucha empatía cuando vienen aquí a contarnos lo que les ha pasado. ¿Cómo informamos? Aparte de, bueno, pues el consejo escolar, etcétera, a través de las tutorías, la imagen, no es para que, a modo de que lo veáis como foto, ¿no? Le repartimos unos folletos, los tutores están previamente informados, es decir, la comunidad escolar, porque se puede ver el caso que se necesite llegar a una conciliación, a resolver un conflicto entre cualquier miembro de la comunidad educativa, no tiene que ser solamente los alumnos. Y ahora vamos a ver un vídeo muy cortito, donde, para que veáis dónde y cuándo hacemos las conciliaciones, tenemos un aula especial para eso, y bueno, es una simulación de una pelea, diríamos, que dura escasos minutos, y enseguida avanzamos. Supuestamente ya van enfadándose y una de, en este caso es Ana, pues dice, a la sala de mediación. Y ahora van a entrar a qué, a contar su caso a los jueces de paz, que están de guardia. Al principio parece que les va a costar un poquillo. Nosotros seguimos las pautas que notieron en el Tribunal Superior de Justicia de Urcia, que era primero cuando se le cita, se da una citación al alumno, en este caso han ido de forma espontánea, se le da una citación. Al llegar allí lo que están firmando, se firma un compromiso de confidencialidad. Nadie puede contar nada de lo que ha ocurrido en ese aula, ni las partes, ni lógicamente los jueces de paz. Ahí están en todo el meollo, me parece que no sé si se van a poner de acuerdo o no. Las imágenes que vemos son los pósters, es decir, los mensajes que hemos puesto en esa aula donde se realizan las conciliaciones. Y pues lógicamente tenemos a la Virgen, a San Francisco. Y ahora cuando parece que está la cosa más, más tignada, van a grabar bien. El juez de paz que está hablando ahora mismo, el que lleva las cajas, es Diego Lorenzo, que estará ahí estudiando en Irlanda, pero sigue en contacto vía WhatsApp. Hasta ayer con nosotros nos iban a grabar un pequeño mensaje, pero el otro compañero, por otros problemas que tuvo, no pudo quedar con él. Y nos manda a todos, por cierto, un abrazo fuerte. Tenemos el ejemplo, tenemos la guía. Cuando están firmando es porque lo que han resuelto ha sido positivo. Puede darse el caso de que no se llegue a una conciliación, que no se llegue a un resultado positivo y entonces se da parte a jefatura de estudios y sigue el procedimiento. Ya están terminando, firman los jueces de paz. Y parece que se van mejor que han llegado. Con un abrazo. Bueno, y todo esto de nuestro colegio está muy bien y llevamos diez años poniéndolo en práctica, pero lógicamente ¿qué nos hizo sumarnos? Que contamos con un respaldo, con un equipo humano brutal, no digo esa palabra, brutal. Pues desde el primer momento, porque yo no sé la de kilómetros que se ha podido hacer Joaquín Ángel de Domingo en estos diez años. Yo, porque esta unidad de esta semana, me da ganas de preguntarle y sacar. Yo no sé, se ha dado cuatro vueltas al mundo, por lo menos. Y siempre que hemos, que os hemos llamado, bueno, tanto al presidente de la audiencia, Andrés Pacheco, como, bueno, a Juan, que está en Madrid y también quería haber estado en el acto. Bueno, a cualquiera de los jueces que han venido por el centro, pues, siempre, además con una sonrisa, nunca te ponen una pega, parece que no trabajan. Y tienen 20 señalamientos, están liados con juicios y demás, pero siempre sacan un momento para el colegio. La segunda fase, primera fase es, vienen al colegio, se incluyen los alumnos de ese proyecto de justicia y después nos invitan, esto es lo que más gusta, la visita al tribunal. Vale, voy a darle un poquito de más marcha a esto que no me quiero dilatar demasiado. Eh, os decía que han estado presente en toda la fase de, bueno, de nuestro, de lo que es el proyecto. Destaco esta foto, destaco aquí con, con Juan Martín y Moya también, y fue creo que el momento que te impusieron la cruz de San Raimundo y Meñafort. Así que, bueno, va a ser un honor tenerlo aquí. Esto es un momento de entrega de premios. Aquí nos invitaron en junio, que nos hizo muchísima ilusión a través de la Consejería de Educación y, bueno, María del Mar y Rosa Viveras, también se incorporará ahora, bueno, que nos invitaron a hacer una conciliación en esas primeras jornadas que se desarrollaron en la universidad. La hicieron tanto para profesores como para alumnos. Representaron un juicio de menores para los alumnos y una conciliación para los profesores de secundaria y bachilleros. Y ahora en el mes de enero, perdón, en febrero, nos invitaron a participar en la primera semana de mediación, donde estos mismos señores ahora después nos van a hacer una representación, un roleplay para decirlo más, más moderno de lo que sería una mediante. ¿Cómo hacemos nosotros una conciliación? Ya estoy prácticamente terminando. Hemos empezado, lo normal es que empezáramos primaria, en la secundaria, por esta ocasión hemos invertido. No porque secundaria sea más importante ni porque lleven más años trabajando en el proyecto. Sencillamente, bueno, presentar el equipo de este año, que hacen ese décimo aniversario. Presentamos a los, y aquí están los profes de primaria bien guapos, con sus alumnos. Y esto es el futuro, nuestro presente y nuestro futuro en cuanto a jueces de paz. Hemos comenzado el proyecto de la educación infantil. El rincón es el rincón de la paz y el bien. Somos un colegio franciscano, un capuchino. Los objetivos son los mismos que los de los mayores. Trabajar una serie de valores como el perdón, la ayuda a los demás, el diálogo y, en definitiva, aquello que nos hace vivir en paz. Características de ese rincón. Bueno, la alegría que tiene en la cara a todos, desde las profes, bueno, que quiero agradecer a María Sáiz y a Cristina Bonet, que, bueno, salen papá del proyecto y han superado con creces ese rincón de la paz. Lo que han hecho para dar confidencialidad, como tiene que ser un espacio de reflexión, ¿qué puede hacer un niño en infantil? Pues, yo qué sé, pagarme mejor al compañero, colarte en la fila. Bueno, pues esa confidencialidad que tienen los mayores, pues pensaron ellas, vamos a hacer un ron con un semáforo. Si está verde o rojo, está ocupado, es un sitio que vamos a respetar, que se están reuniéndonos. Se trata de a estos niños impulcarles una serie de habilidades desde pequeñitos, que cuanto más pequeñitos sean, las van a interiorizar antes y luego, pues lógicamente, lo van a poder plasmar mejor cuando suban en los siguientes cursos. En este colegio todos somos instrumentos de paz, todos los que han preparado, todos somos instrumentos de paz. Y os dejo con, este sí que es un flash video muy rápido, de una conciliación de los señores de infantil, que espero que os guste. Y muchísimas gracias. La niña es hija de una compañera de Yula. Cede o no cede la palabra. Tienen un buzón para echar, llevar sus problemas ahí a través de dibujos. Y bueno, la verdad es que tienen un libro de registro. Igual que nosotros tenemos un registro de las conciliaciones, tenemos un registro de las paces. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. Y ahora, como comentaba la coordinadora del proyecto, va a haber una breve representación para que todos podamos ver lo que es una conciliación. A cargo de alumnos del colegio que son jueces. Entre clase y clase, Gerardo y María se han insultado de la edad, hasta que Gerardo ha salido al pasillo chillando el dedo pulmón, girando un portazo tan fuerte que se ha ido desde su estímulo. María ha asomado la cabeza por la puerta, y al escuchar los insultos de Gerardo, ella también ha respondido de mala manera. La profesora, en ese momento, en el caballero habla, ha mandado a Gerardo y a María hablar con el ejército de estudios, y les ha prohibido volver a entrar en clase hasta que no se puedan comportarse como persona. En realidad, Gerardo y María hace tiempo que se conocen. Incluso el año pasado, a mediados de curso, salieron a puntos unos tres meses. Nadie sabe por qué es su cultura. Desde entonces, no se soportan. Malas miradas, gestos ofensivos, insultos... Los compañeros y compañeras de clase eran amigos de los dos, pero ahora empiezan a animarse. Unos creen que María es una histérica, otros piensan que Gerardo es un machista, y la mayoría están hartos de maravillos y que se iría a la afina. Gerardo y María se han dirigido al despacho de 13 de estudios, uno detrás del otro, sin mirarse. El 13 de estudios fue instituto en el primero, y les recuerda cómo son nuevos trabajadores y alegras. Piensa que ha debido pasar algo entre ellos, probablemente fuera del centro, y cree que una sanción no solucionará el problema. Entonces, les dice que ya son mayorsitos para que les estarán creyendo continuamente. Les habla del equipo de fuentes de paz del centro, y les insiste para que intentes solucionar el problema con las zonas. Esta misma mañana, el jefe de estudios ha hablado con un representante del equipo de fuentes de paz del centro, y este representante, siendo el procedimiento habitual, ha mirado cuando había fuentes de paz libres, y ha visto que el jueves, a las 11 y media, Carlos y David estaban disponibles. El representante del equipo de fuentes de paz busca a ambos, y les comenta el suceso. Carlos y David aportan los juntos a hablar, primero con María, y luego con Gerardo. Durante el recreo, buscan a María. Perdona, ¿eres María? Sí. Somos del equipo de mediación, los fuentes de paz, y veníamos a proponerte una mediación. ¿Te podría interesar? Pero, ¿quién nos ha llamado? Si yo no necesito ninguna mediación. María, te recuerdo que es conciencial, y simplemente te vamos a ayudar. Bueno, por intentarlo. Pues entonces sería, mañana, eso de las 11 y media en el recreo, en el aula 3.9. Vale. Muchas gracias. Adiós, María. Pues hablar con María, con Gerardo, para el encuentro de Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola. Que nos han informado que has tenido un problemilla con María, y era para proponer una mediación, ¿qué te parece? Sí, bueno, la verdad es que me gustaría solucionar el conflicto con María lo antes posible. Pues sí. Te recuerdo que es totalmente confidencial, y como ya lo sabes, te vamos a ayudar. Vale, muchas gracias. Entonces, pues mañana, a eso de las 11 y media en el recreo, nos vemos, ¿vale? Adiós, Gerardo. ¡Gracias! 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 Buenas noches! ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. Bueno chicos, los primeros de todos. Muchas gracias por venir. Sabemos que esto es voluntario y se ha de venir aquí para resolverlo. Como ya os he dicho antes, esto es totalmente confidencial y nos vamos a juzgar ni sancionar. Nos vamos a ayudar. Y bueno, antes de nada, nos comprometemos, nos comprometemos a guardar secretos sobre lo dialogado durante el proceso de conciliación, y a no enfrentar con otras personas una de las conversaciones mantenidas con el proceso de paz o con la otra parte del conflicto. A ser lo más sinceros posibles para que la conciliación sea efectiva y se pueda solucionar el problema. A respetar el punto de palabras tanto en las reuniones que se realicen por separado como en las reuniones conjuntas. Y a no utilizar un lenguaje ofensivo y descalificar y soltar a otros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Podéis firmar por favor. Bueno, hecho esto podemos empezar. ¿Qué quieres empezar? Sí, soy yo. Es que esa es precisamente lo que pasó. Unos tíos míos que viven en nuestra ciudad, y mi prima, de mi prima que yo, vinieron a visitarnos. Como mi prima tenía que ser sustituto, pues la dejaron quedarse conmigo unos días más. Y coincidió que este fin de semana eran las fiestas del barrio y mi padre me había dejado salir. Y en ese momento, Gerardo y yo éramos mejores amigos y siempre quedábamos. Yo quedé con él en la plaza con sus amigos y también me llegué a mi prima, que la pobre es muy abierta, y enseguida Gerardo y ella, pues, comenzaron a intercambiar miraditas, a doncear, a reír, a hablar, incluso hicieron bromas sobre cómo era vestida. Yo no dije nada de eso. Gerardo, por favor. Bueno, sí. En un momento en el que no me di cuenta de desaparecer entre la plaza sin decirme nada. Y yo me quedé ahí, lanzada, sin saber qué hacer y sin saber dónde estaba mi prima. Yo seguía esperando y no sabía seguirme ni qué hacer, porque es que yo había quedado con mis padres a una hora determinada y no podía llegar tarde. Resulta que a las cuatro de la mañana vinieron juntitos y viviéndose tan tranquilos. Y yo estaba tensadísima porque mis padres me iban a echar una bronca impresionante y ya había llegado tarde. Entonces, directamente, sin hablar con Gerardo, me llevé a mi prima a mi casa y cuando llegué me la cargué. Porque, vamos, había llegado dos horas tarde y mi padre me echó la bronca a mí por llegar tarde. Y yo, pues, para proteger a mi prima, pues, cerré la boca y parqué los platos rotos. Y desde ese momento no quiero saber nada más de mi prima y menos de éste, al que no le importa dejar solos a sus amigos en la plaza y él hacer lo que quiere. Entonces, María, por lo que nos dices, quedaste en cooperar a tus amigos y te llevaste a tu prima, ¿no? Sí. Hasta ahí todo bien. Entonces, después, nos permites de vista. Y tuviste que esperarnos impacientemente. Llegaron tarde, llegaste tarde a casa y tus padres te regañaron a ti. Tú protegiste a tu prima y solo te candidaron a ti. Y ahora piensas que Gerardo es una mala persona y queremos proteger a tus amigos de él. ¿Puedes? Sí. Bueno, la verdad es que yo no sabía que tenía que estar antes de las dos en casa. ¡Eres un mentiroso! ¡Si te lo vayas a haber imaginado! ¡Si ya lo vayas a mis padres! Por favor, marido. Bueno, y su prima es que tampoco me lo dijo. Pero, aun así, no veo bien que me tache de mala persona y me intente dejar mal delante de mis amigos. Pero, aun así, estoy dispuesto a solucionar este problema y quisiera pedirle perdón por lo que dice. Me gusta mucho que tengas esa actitud de querer solucionar el problema, pero que eso no explica que ella se tiene que jugar contigo, ¿no? Sí, pues, ahí es el momento. Tenemos que hablar un poco de lo que dice. Gracias. Bueno, la verdad es que yo aquí veo un claro signo de falta de confianza. Antes eran muy buenos amigos y, por frentes peregas, han perdido toda la confianza. Sí, yo creo que también, en estos casos, siempre suelen influenciar mucho los amigos, ¿no? Yo creo que, por la situación que tienen, querrán solucionar el problema. Sí, yo creo que la clase no tiene que estar muy cómoda, ¿verdad? Vamos a preguntarles un poco qué tal les va a dar con la situación y qué tal se les propone con la lluvia de ideas. Me gusta. ¿Qué pasa, Jack? Por favor. Bueno, chicos, os comento que nos hemos estado hablando David y yo y es que hay mucha confianza por diferentes peleas y creemos que esto se puede solucionar, ¿verdad? Antes de nada, ¿me podíais decir cómo veis ahora la situación actual con los amigos y todos estos temas? Bueno, la verdad es que, como tenemos amigos comunes, el grupo está dividido, algunos nos detienen a él, otros nos detienen a mí. Entonces, directamente hay bastante malos rollos y, al final, cada uno va a pagar por ir por su lado y el grupo se va a cumplir. ¿Y tú, Gerardo, qué piensas? Bueno, la verdad es que pienso que esta situación no lo beneficia a nadie, tanto fuera como en clase, porque están bajando mucho las notas y en clase hay muchos malos rollos. Bueno, como veis, ambas partes he hecho un poco solucionar el problema. Me gustaría que produjese nosotros mismos soluciones en una lluvia de ideas. ¿Qué os parece? Vale. ¿En qué lo empezamos? Pues podríamos contarles a nuestros amigos todos los que han seguido últimamente, es decir, que ya no va a haber más peleas y que vamos a ser amigos. Y yo estoy dispuesto a disculparme delante de todos y admitir que lo que hice con su prima no estuvo yo. ¿Y este sábado? ¿Y este sábado es el mundial de Etonia? Ok. Yo no pensaba ahí, podríamos seguir todos juntos y así, pues, pasamos un rato todos los que hicimos. Y podríamos intentar volver a salir juntos. Eso no. Eso no. Eso no. Así es el señor de la persona. O sea, que ahora, como último... No, no. La verdad es que nos gusta mucho la idea de que vayas en los años de Tony. Sí. Va a ser un vecino a través, compañero. La verdad. Bueno chicos, os veo lo que he puesto. Primero, habéis solucionado vuestras diferencias un poco. Ya habéis acordado que habéis hablado en el cumpleaños de Tony y tal. En el cumpleaños de Tony le confirmaréis a vuestros amigos que todo esto ha pasado ya. Y por último, pues volveréis una vez a salir como siempre, como si nada hubiera pasado. ¿Qué os parece? Sí. Podéis firmar entonces. Bueno, la verdad es que muchas gracias por haber venido y muchas gracias por haber confiado a nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Antes de nada, podéis daros la mano en el resto de todo esta ciudad hubo pasado. Muchas gracias. Dentro de dos semanas haremos una decisión del caso para ver cómo va igual. Muy bien. Adiós. Aplausos. 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 Tiene la palabra Don Joaquín Ángel de Educó, magistrado en una superior de Justicia, amigo de este Colegio y almamente mental. Bueno, uff, qué difícil, qué difícil me lo ponéis. Vamos a ver, yo aprendí hace tiempo que para hablar primero tener algo que decir y después saber decirlo. Lo primero me sobra, tengo tantas cosas que decir, en diez años que no sé si sabré decirlo. Empezaré por el final. Empezaré viendo la maravilla que han hecho estos jueces de paz educativo y que en definitiva son el alma de este proyecto. También me comparezco de los pobres padres que estuvieron dos horas esperando allí a que llegaran, que eso también a los padres a veces se nos ordina. Bueno, el proyecto de Corte de Paz Educativo es algo más que una mediación, es una conciliación. Sirve para aprender a dialogar, sirve para hacer un seguimiento posterior y ver que las cosas han ido bien. Es decir, puede proponer incluso hasta pruebas. Por eso yo siempre digo que es un plus de la mediación, es incluso una conciliación. ¿Cómo empezó este proyecto? Pues la verdad es que sus comienzos, como decía el padre Cayetano, no fueron fáciles. Recuerdo que el ideólogo fue, no fui yo, fue Juan Martínez Moya, que era presidente del PSJ en aquella época y el secretario de gobierno, Javier Parra. Me llamó a su despacho, Juan Martínez Moya, y me dijo, ¿qué estás dispuesto a hacer esto? Y yo digo, a mí me encanta. Y a poco tiempo salió algún artículo de prensa de algún profesor diciendo lo que nos quedaba, que los alumnos no juzguen a nosotros. Claro, hubo que explicar, hubo que explicar que no era eso exactamente. Después otro día me llama el presidente de su despacho y me dice, ¿han venido de Madrid dispuesto a cargarse el programa? ¿Cómo suele? Bueno, subí, la persona que vino a Madrid le dije, danos una oportunidad, vente, te invito a que veas cómo se desarrolla el programa y después opinas. Es que la justicia es muy seria, como para tomarse esto a broma, es que la toga es muy seria, es que los niños no se pueden fumar con esto. Digo, no, no, los niños no juegan con esto, y menos yo. Lo que se hace es enseñar a dialogar, se les lleva un mensaje no a la violencia, no a la droga, sí al diálogo. En fin, algo que la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y los jueces y los fiscales y los de toda la Administración de Justicia, abogados, abogadores, todos estamos en el mismo barco. Bueno, pues lo vio y acabó dándonos ese año un premio del Consejo General del Poder Judicial a este programa, quien vino a Madrid al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que conseguimos convencerlo. A partir de entonces, pues gracias a este colegio y a otros como otros centros educativos, el programa ha sido un ex. Si doy agradecimiento a todos, pues no para aquí, al sólido, que tenemos un equipo de jueces magníficos, además de todo orden, desde la magistrada de violencia de género, Fátima Saura, ¿qué vas a ver? Niñas, el príncipe azul no existe. Recuerda, Fátima siempre se le dice. Julio Guerrero, juez de los penales, el juez de menores Rafael Romero, el presidente de la audiencia Andrés Pacheco, los letrados como Aurelia o como también Pedro Sáez, en definitiva, son gente que colaboran directamente con este programa. No tenemos absolutamente ninguna zancanilla al revés. Por eso que el abogado nos presta desinteresadamente las togas y da gusto ver a los niños con sus togas. No sé, doño, tal como me lo van a poner las togas a los tres años, pero algo inventaré, ¿sí? A ver, las hacemos. Bueno, lo cierto es que no quiero extenderme mucho, sino simplemente dar unas gracias a todos vosotros que habéis colaborado en este tema y que sigamos funcionando como está ahora con la misma ilusión. María del Mar y yo, efectivamente, no hemos recorrido toda la región de Murcia. Incluso con alguna multa de tráfico, para que no me coge alguna vez, por no hacerlo bien, eso también es verdad. Era yo el que me decía, ¿eh? Pues, María del Mar y yo nos hemos recorrido todos los colegios de Murcia e incluso alguna vez algún director nos va a llamar y dice, tenéis que venir aquí, tenemos un problema serio y hemos seguido. Y tengo que agradecer a la anterior directora general, a Medoña, que cuando había un problema decía, ahí estoy yo la primera, y lo fue. Y eso mismo está haciendo Ana ahora con nosotros, ¿no? En fin, lo prometido. No quiero extenderme, dar una gracia a todos vosotros, a este colegio, por dar este éxito y este merecido homenaje al programa Educando en Justicia. Y, por supuesto, si me permite el padre Cayetano, él acaba con paz y bien. Había un obispo en el vuelo, cuando yo estaba, que me decía, Pablo, obispo. Y yo le decía, Joaquín, juez. Pues, si el padre Cayetano decía, paz y bien, yo le diré paz y justicia. Muchas gracias. Estamos llegando al final del acto y ahora la directora general, en nombre de la consejera de Educación que no ha podido asistir, estaba pregunto, pues va, junto a Joaquín Ángel, va a descubrir una capa, una placa conmemorativa para que quede siempre en nuestro centro, allí en la entrada, el recorrido que se ha hecho en estos diez años y la conmemoración que estamos hoy realizando. Así que vamos a ser testigos. ¡Aplausos! 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 La consejera de Educación y Universidades de la Región de Murcia, en su caso, doña Ana Millán, conmemora esta fecha en presencia del justísimo señor don Joaquín Ángel Domingo Martínez, magistrado del TSJ de Murcia y coordinador del proyecto, delante de la comunidad educativa y del resto de autoridades, siendo director general del colegio, el padre Cayetano Martínez Norte. Paz y Bien, Colegio Capuchinos, Murcia, 20 de abril de 2016. Muchas gracias. ¡Aplausos! Ahora va a clasificar el acto, doña Ana Millán. Y estamos a su disposición para que visite el centro cuando lo estime oportuno. Muy agradecidos a todos los presidentes también. Muchísimas gracias y vamos a seguir disfrutando de ti cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al colegio, a este centro. Y como no puede ser de otra manera, tengo que comenzar disculpando a la consejera, María Isabel Sánchez Mora, y al presidente de la comunidad, que también está invitado, porque andamos en tiempos difíciles y con su juego hemos alargado más de lo que estaba previsto y no han podido asistir. Yo también voy a ser breve en mis palabras, únicamente quiero decir y constatar desde la consejería lo importante que es para nosotros un programa como este. Desgraciadamente, desafortunadamente, existen muchos casos de conflicto escolar. Existen muchísimos niños que viven día a día la situación de acoso escolar, niños que llevan a situaciones difíciles, hemos visto casos, los hemos seguido por la prensa, hasta actos como el suicidio, es decir, que viven una auténtica angustia en su día a día escolar, en su centro educativo. Esos padres, esos niños, esos directores, esos equipos directivos, llegan a nuestra consejería, llegan a mi despacho, absolutamente, en muchas ocasiones, angustiados, desesperados y sin saber qué hacer por una situación así que les sobrepasa absolutamente totalmente. Ya han apotado, digamos, los recursos que estaban en su mano. Y nosotros, aparte de ponerle todo lo que tenemos, le ofrecemos siempre programas educativos como el de Educando en Justicia. Es un programa que da unos resultados maravillosos, es un programa con éxito, con éxito en los centros, con éxito entre los alumnos, se sientan actores protagonistas. Es que en realidad lo son, son los auténticos actores y los auténticos protagonistas de nuestro día a día. Son los protagonistas de los profesores, de los alumnos, de los equipos directivos, de todos. Sois vosotros, todos, trabajamos y permitidme que me dirija a vosotros para vosotros. Y el tener un clima de convivencia escolar aceptado y correcto en un colegio es esencial. Para el buen funcionamiento, para poder aprender, para puro barro centro escolar, para poder aprender muchas cosas, no solo disciplinas académicas, que sabemos que tienen que invertirse bien, y de eso se ocupan mucho y muy bien todos los profesores y los profesionales de la educación de esta región. No solo, sino tienen que aprender lo que se llama educación integral, valores, comportamientos, actitudes. Es su centro, su preparación para el mundo de después, para lo que está después. Es su proceso de socialización dentro de una sociedad. Y esa sociedad les va a exigir una serie de actitudes, una serie de comportamientos. Desgraciadamente existe justicia porque existe delito. Y existe, y hay que tratar ese delito. Hay que tratar esa injusticia en muchas ocasiones. Y hay que saber tratarla. Es tan importante el saber tratarla. Y a veces no solamente que son necesarias, sin obviamente las penas, pero la prevención. La prevención es muy importante. Cuando en un centro empieza a tener gérmenes de conflicto, hay que atajarlo. Y hay que enseñar a los niños y a los chicos de esos centros a que se pueda atajar. Con el diálogo, como antes me ha encantado la representación, enhorabuena a todos nosotros, para decir, ¿qué vamos a hacer? Hablar. Es algo esencial, la comunicación. Y este programa, si alguien enseña, es eso, es tolerancia, es comunicación, es saber hablar. Nosotros siempre vamos a estar, y me refiero a la consejería, siempre vamos a estar de todo aquella que nos proponga que vaya al beneficio de nuestros centros y de nuestros alumnos. Y sin duda ninguna esto es algo que va en mucho y en gran beneficio de nuestros centros y de nuestros alumnos. Yo no tengo más que darle las gracias a Joaquín Ángel porque, efectivamente, se deja la piel en esto, en todos los centros, a mi equipo, que lleva esto desde la consejería, que también trabaja y efectivamente se hace muchos kilómetros, y a todos los centros que son receptivos a nuestras ideas. Nosotros únicamente podemos proponer, abrir ventanas, abrir posibilidades. Esa es nuestra tarea fundamental y esencial como administración pública, el abrir las posibilidades y las opciones y esperar que los centros responsables como este acojan esas opciones y acojan y se vengan con nosotros en ese camino hacia mejorar la educación. Por eso yo doy la atención, por supuesto, por vuestra invitación a estar aquí y la gracias a que, y la enhorabuena, que hayáis tenido el buen gusto y la buena idea de participar en este gran programa. Nada más, enhorabuena a todos los representantes y buenos días a todos. Muchas gracias. Nada más, enhorabuena a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Y a todos los representantes y buenos días a todos. Todos los tiempos suena la canción para hallar en la arena soñar con tanto alimento, la fiesta y la virtud. Gracias.